El senador Manuel Cárdenas Fonseca. Gracias, con el permiso de la presidencia. Hoy es un día de gran preocupación. El camino lento con el que ha transitado este tema en el mundo nos refleja graves daños. El diagnóstico situacional que plantea el dictamen nos obliga a asumirnos como la responsable de casi uno de los principales 12 países que más contaminan en el mundo. De acuerdo a este análisis, somos uno de los sujetos obligados que más abonan a pesar de que sea el uno punto y fracción. Pero ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la convocatoria hacia adelante? ¿Cuál es la invitación que debemos de hacer a los inversionistas nacionales y extranjeros? ¿Cómo debemos de situarnos en esto que ya comentaron ahorita plantea un negocio de cerca de 100 mil millones de dólares? ¿Bajo qué prisma debemos de ver lo que hoy seguramente que ratifiquemos nos habrá de enfrentar hacia adelante? Esto va a implicar una reorganización del gasto, de la estructura programática, de los espacios competenciales de los tres órdenes de gobierno. Esto no quiero por ningún motivo que se vea bajo el prisma equivocado con el que se ha visto el negocio de la guerra sobre texto de la paz cuando el negocio ha sido la paz sobre texto de la guerra. Yo hago una convocatoria respetuosa para que los inversionistas extranjeros que vengan a México no traigan tecnologías obsoletas que no aplican en sus países de origen porque tienen normatividades más protectoras del medio ambiente y del hábitat. También a los mexicanos que se asocian con ellos. son inversiones muy cuantiosas como para que no sepan el origen de la propiedad, las reglas que implica el acuerdo de París hacia adelante, el daño que se genera al medio ambiente y la obligatoria actitud de respetar el derecho de las comunidades y de los menos protegidos. Muy probablemente alguien pudiera decir más o menos nunca es tarde. Lo cierto es que sugiero muy respetuosamente que este paso lento lo llevaron tan lejos como hasta ahora para que uno de los grandes negocios sea la transferencia de tecnologías. cuidado en la reunión con los embajadores de la comunidad europea alguno de ellos algún funcionario de una embajada preguntó que si qué pasaba con el presupuesto de egresos en el ramo del medio ambiente que sufría una reducción. yo me permití plantearles que eso no afectaría si ex ante se tiene pleno conocimiento de la obligación legal que se tiene respecto de la regulación y la normatividad para cualquier tipo de inversión que lo costoso de ese ramo es porque siempre se está actuando a posteriori. de ahí que si ahora estamos plenamente conscientes del daño que nos estamos generando reitero la invitación a los inversionistas tenemos que darle certeza y certidumbre legal a todas las partes interesadas y no nada más a la búsqueda de utilidades y de maximización de la renta entendamos que los costes que se están trasladando y nos estamos trasladando en el tiempo y en el espacio se le están convirtiendo más costosas que la renta que están teniendo por ello compañeros si celebro que hoy vayamos en la ruta de ratificar este acuerdo de París pero nunca podría celebrarlo hacia adelante si inversionistas y gobiernos aplican de manera selectiva de manera caprichosa el destino de sus inversiones para aquellas zonas y aquellas partes en las que se tienen normatividades laxas o permisivas de daño al medio ambiente y a las comunidades que sea por el bien del planeta que sea por el bien de la especie humana muchas gracias gracias a usted senador Manuel Cárdenas Fonseca la 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 la